Primero no me atacan y segundo me las he cargado a todos Oye, no Ya está prendido, eh Sí, ya está prendido Tía Una nave gratis Bendy ¿Qué pasó? Te doy algo que te puede servir mucho Bendy, Bendy, toma Sí, 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 ¿dónde? Estoy en el cielo, toma Es que todavía no lo hemos conseguido, pero toma Toma, toma gameplay A ver, presionalo, déjalo pulsado Porque es muy poderoso Orden C 66, ¿qué es esto? Déjalo pulsado Nada A ver Me encontré Me encontré un libro A ver, ya para empezar el puto evento Que ya me quiero ir Vale, lo empezamos ya Sí ¿Dónde es cierto? No me quiero ir Porque las... Ah, Bendy, por cierto ¿Qué es? Te doy un pequeño spoiler ¿Qué? ¿Qué pasa? Oye, tío Voy a matar a Carlos Dios De verdad Voy a matar a Carlos Dios Eso te lo voy a prometer A ver No, 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 para Lo ven y está aquí Lo ven y está aquí Yo digo que va a estar muteado Vario tiempo Creo que no puede hablar Pero no pasa nada Bueno, no pasa nada Solo espero que no esté grabando Porque va a ser muy incómodo Para los que vean en su video Pero Esta serie es de rol O sea Él puede hacer el rol De que está mudo No sé Ostras, es verdad A ver Vamos a la base Que encontraste Ok, ustedes Ustedes no pueden Contar a mi Yo Yo voy a llenar Con la red Oye, de la suerte Quiero decir Que si vas con Con el JTC Dron Lo que sea También te hace daño A ti, eh Sí, yo ya lo probé Ah, ya encontré Un enemigo A ver Yo rompo el spawner Y tú los matas ¿Tú no llevas Esa armadura Ni nada Sí, sí llevo Si nada más Me falta tantita Para curarme La armadura Bueno Un puntito Para tener Armadura completa Dos, uno menos A ver A ver A ver Claro Que tú no eres Que no Te mato de una No Estoy viendo Amigo mío Ah, mira Un yunque Un yunque Un yunque Madre Maldita sea Todo el agua Que tengo En mi alrededor Oye, tío Me encanta Que la expedición Sea una base Minera, eh Me encanta A ver Aquí tengo Hierro O sea También puedes ir Picando cosas O sea Tampoco Sí, yo estoy Y ahora estoy Minando más Que matando Las demás, eh Porque este La lanza Me gusta, tío Pero me gusta Pero prefiero Más Una espada Por alguna razón El hierro Me encanta Bastante No sé Por qué Eh Tendy Yo te recomiendo Que no dejes De grabar Porque se viene Lo interesante Aquí tienes Cobre Pobre Tengo un montón Ahora mismo Creo que tengo Más de un stack ¿Qué es esto? Llenísimo De la fe Esto es hielo Esto es hielo Ahora te das cuenta A ver Jolín Mieres toda la pala A ver ¿Qué? La nieve es la oscura La nieve es genial Te dan cosas A saber Sí A ver No, no, no Eso es mío Eso es mío No, no, no Libérate No Eso era un Cristal Kyber Inactivo Eh Hablando de eso Creo que lo tengo Eh Sí Tengo dos Toma uno A ver A ver A ver Es que el Cristal Kyber Blanco Como que no me gusta Mucho La verdad Pendy Bajo minerales Pero hay demasiada agua Mira Se me ha olvidado Coger las esponjas Bendy Creo que tendríamos Que seguir las luces Ostras Pues no me da cuenta Que había luz Hierro Minerales Y ningún gas Podemos seguir Jolín Uf No estoy ahogando Eh Ninguna gas Ah Yo no ¿Qué pasa? Los bolines Nos voy a encontrar La verdad Que ahora Es muy difícil Encontrarnos Entre todo Esta basura A ver Hay que seguir Siguiendo las luces Ay Me cago en mis motos Ten cuidado Con ahogarte Eh Sí Jolín A ver No Uf Aquí no hay nada Ostras Pedrín No Me cago Me cago Me cago Me cago Yo ya bajé Uy 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 Espera 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 Quédate aquí Quédate aquí Detrás de mí A ver Ah vale 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 Perdona Olvídalo Madre mía El amor hermoso No Aréjate Ya voy Un spawner Un spawner Un spawner Olvídalo Nos quedamos Un alvídalo Cada uno O sea Lo mejor Nada Estarán haciendo experimentos con los aldeanos A ver hay que liberarlos A lo mejor luego los rebetes los llevan a la base La nave de Darth Vader La nave de Darth Vader A ver La nave de Darth Vader Dice No voy a creer que tiene la nave Darth Vader Pues de hecho Si puede venir Darth Vader No maldita Espera Bueno No me lo puedo A ver Tengo una idea mejor A ver A ver Tengo una idea mejor Para cargarme a toda esa gorda No No A ver Cargatelo Venga Te abro Te abro Ahora No Me cago en mis muertos Ayuda Vendi 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Que el maldito Delta nos siguió Ay Con puta ¿Dónde estás Delta? Vamos ¿Dónde estás? Me cago en mis muertos Se fue corriendo el muy boludo Uy Pedazo de Oye Un momento Cerramos este aldeano Lo necesitamos para después Es el único aldeano vivo que tenemos Por lo menos A lo mejor A lo mejor por A lo mejor A lo mejor A lo mejor por ayudarlos Este Nos dan cosas Tú tienes mis cosas No, yo no Acabo de subir Puta madre Socio A ver A ver Déjame ver si aquí hay cosas A ver No No tengo nada Ay Al menos Tengo línea Active Cristal Kyber Socio Mira No Me quedé sin minerales Nuevos Por lo menos Tengo cuatro Ya sabré En el futuro Tengo Beskar ¿Qué es Beskar? Es Es este Un material muy Irresistente Que hasta Se compara A lo de A las Espadas Láser Yo tengo astucia No tienes armadura O algo Armadura Amiga Justo Te tengo Todo esto que he cogido Nada más No tengo más A ver A ver A ver Uf Menos mal Ten cuidado Que este Delta Está por acá Vamos Delta Hombre A ver ¿Qué es esto? ¿El qué? Aquí hay una cosa Y aquí hay Hijo de Oye Oye Tenemos Un problema Si aquí hay alguien Tenemos alguien Aquí Abajo Ah Hijo de Puta Por fin Oye ¿Qué decías Eso Delta De que Yo hago Mejor Que Tú Haces Mejor UPVP Que Yo Pero estas Cosas No hacen Nada O sea WTF Ahora ¿Cuántos Golpes Le diste? Uh Un cuerdo Pues Con mi Super arma A su Puta Madre ¿Te Ayudo? Si Vale Tengo una idea Aléjate ¿Qué pedo? Oye Gil Que te Que te He matado Que te He explotado Todo Vale Alejate Ahora ¿Qué pedo? Eh 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 Pedazo De No me vas a confesar con diamante Pedazo de tacho de perro Ah, que cojones Tengo manzanas de oro Te lo juro por dios Que vas a morir Hay un montón de estos Eso que significa Lista, aléjate Lista, aléjate Oye, Erick Nada, Erick, olvídalo Oh, no, 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 no Tus cosas, Erick, tus cosas Casi se van a la puta la basotio Y me iba a cortar los cojones Las tienes en este agujero, las tienes en este agujero A ver Tienes dos opciones O te unes a nosotros o mueres O te mueres Bueno, me uno a ustedes, me uno a ustedes Me mientes Y nos están mintiendo, Erick Y qué sentido tiene, o sea O sea, Bendy es más jugoso que yo Y en qué sentido tiene Bueno, mi armadura se está destrozando Así que No, tenía que hacerlo Hostia A ver, el sentido Hostia A romper los poner No tengo pico Sí, te lo perdiste Lo perdiste Ya, ya, ya tengo el pico Ah, me acabo No te cruces, socio ¿Y qué hacemos con toda la bedrock esta? Pues, dejarla Porque O sea, o destruir esta base Porque la estaban usando para tener bedrock O sea, pedo O sea, pedo O sea, pedo Alguien agarró mis manzanas Tus manzanas de qué Pero quitarte Ya, toma Te doy manzanas De nada Vale Llegamos aquí No hay nada Hay muchos minerales Eso sí ¿Puedo? Diamantito Diamante Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero ¿Y por qué lo quieres decir? Aquí hay más aldeanos También hay más aldeanos, eh No lo sé Ay, madre Gracias, me caigo Hostia Me voy a poner también los bloques estúpidos estos Porque me voy a caer Me voy a caer Y me voy a morir Y cuando me muera Me va a dar un enfado De cuatro mil por hora Lo que acabo de encontrar No es normal Te acabas de encontrar Los niños son aldeanos Encontré más cristales Kyber Pues, será bien Oye, no hay una forma más rápida, tío De picar estos minerales No he solicitado un montón Y picarlos Ni con un pico de nederita Jolín, tío Espero que lo sirvan Espero que sirvan para algo Porque estoy poniendo Tengo un pico En... Algo que no conozco Ni que se oye Ni que no se ni para Que sirve Con la esperanza De que haga algo Ya hay mucho Pero primero que no lo voy a coger Porque Encontré como una sala médica Una sala médica Está bien Está bien Está bien Cojámonos una tres cada uno Y cuando busquemos Al aldeano Lo usamos para algo Pues sí ¿Y lo comentimos en el librero? Ok ¿Alguien tiene un balde? Un balde no Yo tenía en el anterior episodio Pero como que morí muchas veces Al spawn no O sea Al nuevo spawn Al nuevo spawn Hay un nuevo spawn O sea El de La pirámide esa Rara Suban Oye Oye Podrías Esto no puedo subir ¿Me podías depear? Estaba disparando a alguien Hostia A ver Vamos Tendríamos que subir otra vez Me cago en mis Tengan cuidado Que nos vamos a ahogar Eso es verdad Colín Esto es muy Dios mío Oye De verdad Que me voy a ahogar Los del imperio Si pensaron bien en todo Tengan cuidado Que Vale 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 Me cago en mi Corran 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 Espera 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 Uf Esta armadura Me da visión nocturna Pues Esta armadura No me da nada Me está matando Ahí TNT ¿Dónde? Abajo No lo sé la verdad Pero Ahí está el lato A ver Puede Que arruine El elemento sorpresa Del evento 3 Con lo que Les voy a mostrar ahorita Que va a ser La continuación del evento Pero síganme A ver Bendy No pasa nada ¿Qué pasa? Esa espada Se la va a poder dar Darth Vader Por ejemplo Ah toma Toma Bendy Porque yo lo estoy agarrando Todo Pero toma Te hay una de diamante Delta No a ver No a ver No te preocupes Eso es algo Porque como Si llevaban algo bueno Algo bueno Bueno Que me da mucha la pena No a ver No a ver No a ver Sí Podrían hacerlo Pero Pero ¿Quién es? Es un monstruo Hay spawners de eso Rómpanlos Rómpanlos Corran ¿Cómo tienes spawner de eso? What the fuck? Mi cabrón Bendy No me está golpeando Bendy Corra Rompa Rompa esto Rompa esto Rompa esto Es que ese monstruo Le puede ganar a usted Y a todos Les tengo que decir algo ¿Qué pasa? En este evento Hay una opción O sea En este evento Nuestra decisión Afecta al mundo Vale A ver ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Hay dos caminos Terminar esto O sea Romper esta base Y irnos O Seguir las luces Hacia donde nos lleven ¿Qué prefieres tú? ¿Esta? Vamos a ver La voy a dar yo Ya Ya decidanse Seguimos las luces Seguimos las luces A ver Entonces Síganme Los dos Pero Pero tendríamos que dejar Esta base libre O sea No tendríamos que hacerle nada Síganme Síganme a los dos ¿Dónde está Vendigo? ¿Dónde está Delta? Sí Estoy aquí ¿No? Delta ¿Dónde estás? He quemado a Vendigo He quemado a Vendigo Pero si Vendigo está conmigo Sí, yo subo a Vendigo Claro que sí Delta Vení Vení para acá Boludo Estoy con el lado Quiero lado No te preocupes Te mato como me vuelvo a salimar Te mato como me vuelvo a salimar No A ver A ver Vayamos Madre mía de Jesucristo Lava 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 ¿Qué Cristo existe o qué? ¿Quién construye un puente? No se Yo no Eso te lo digo porque no tengo globios No se tiren No, Vendí Vendí Delta 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 No te cruces Hijo de puta Tienen bloques Sí Es que es una oportunidad tan fácil Como yo Préstenme bloques Bloques tengo Sí, bloques tengo Ok Ahora denme permiso Denme permiso Si yo los tíos Si yo los tíos Seguiría la serie Si yo no Sí, pero ahora Los tíos Serán matarte a ti Y banear ¿Por qué no mejor Hacemos esto? Vale A ver Si yo los tíos Si yo los tíos La lava Ustedes ¿Qué hacen? Morirnos Pues si Pude Ya sé A mí me tíos La lava No sigo viendo ¿Qué pregunta tan lista? Si me tíos La lava ¿Qué pasa? O eso O eso Ustedes me banean O Pues no sé A ver Suban Aquí hay una puerta Esperemos Esperemos A Delta Esperemos A Delta No la abra No la abra Esperemos A Delta No la abra Pero Que curra Se ha hecho Esto aquí ¿Eh? Sí Para nada Se ve el bloque La palanca que abre la puerta No lo No nos Me vuelves a pegar Y te mato Te lo juro por Dios Delta Estamos al lado de la lava Somos dos contra uno No En realidad Hacemos uno contra uno Y ya se lo Lo digo yo Presione La palanca Que está al lado de la puerta ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué era esto? A ver ¿Qué era esto? ¿Qué es idiota, verdad? ¿Era la broma? Era 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 la prank A ver Rompan aquí Por el amor de Dios Dime que eso no era Lo que ibas a hacer Mata de un golpe Gilipollas Porque es un puto Sitso, tío ¡No mames! ¡Mira por mí! ¡Mira! ¡Hijo de puta! Es un c... Mis cosas Queda algo Me queda mi pico Oye, pero eso se muere Dime que se puede matar eso Sí, pero tiene como... Como 200 corazones Y regeneración inmediata No se puede morir O sea, es un sitso, tío Yo no tengo nada Vale, lo tiré a la lava Es imposible que se muera Vale, pero lo tiré a la lava O sea, no se va a morir Podemos estar aquí todo el día Y no se va a morir Tiene regen... O sea... Te puedo jurar Te puedo denombrar mi lanza O sea... Se regenera... O sea... Tiene regeneración O sea, tiene regeneración Mil No se va a morir nunca Chicos, que tengo todos los materiales Para hacer un ensable Ok, pues muérase 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 Y nosotros lo tepeamos a ver Este era mi antiguo jefe Pero bueno Ni siquiera existió usted socio Cuando este nació ¿Se ve, no? Oigan, si yo los tiré a la lava Me baneé a día O sea, ahora que sí Sí, pues el hotel Sí, sí Pero... Recuero Pero... Delta Recuerda que usted se queda solo con el SID Y el SID Es un SID Y a usted ya no lo reconoce como amigo A ver, dame todas tus cosas Y si te puedo mandar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bendy Ayúdame Digo Delta Ayúdame a matarlo Delta Puta madre Ayúdame Picando hacia arriba Pues Prestenme un escudo Delta Por favor Hay que matarlo Yo sí Yo no Yo he pasado el vídeo ¡Ah, no mames! 39... 37... ¿Eh? ¿Qué dijiste? Que sepas que te... Puedo hacer espada láser amigo Que puedo hacer todo el espada láser Te olvidaste de eso, ¿no? Yo creo... Cuando llegue arriba Cuando llegue arriba Esos sumitos tres te los vas a quitar ahora Ah, por cierto Ah, por cierto Les tengo que decir una cosa ¿Qué pasó? Ese bicho tampoco muere ni con la espada láser ¿Y para qué carajo estoy yendo por ella, tío? No sé O sea, no muere... Nada más muere... Eh... Teniendo fuerza O sea, teniendo... Poderes de la fuerza No tenés poderes de la fuerza No Eddie, Eddie, vengan acá ¿Qué? Lo traemos Bueno, lo traemos Y lo dejamos por ella Liendo Para que, no sé Para que ya no muere Pero sí Pero a ver Hasta... Hasta Bendy Se murió cinco veces Y estaba en la lava No se murió O sea, no va a morir nunca O sea, con lava no Con lava no quita, eh Yo te voy a decir una cosa Porque dentro de poco Te terminé Sable láser Que quita 30 de dañita, amigo Con charnes Quita 36 ¿Qué pasa? Porque tengo una mesa de encantamientos, amigo Hey, si yo quemaría sus cosas ¿Usted me va a nea? ¿Cuáles cosas? Si yo ya tengo mis cosas Ok, dejémosla ahí Dejémosla ahí Para que nada pase Pero si lo dejamos a... Hijo de pu...